Buenos días doctor Enrique Cabanilla y compañeros. A continuación les vamos a presentar información del cantón Daule. Datos generales. Daule se encuentra ubicado en el centro sur de la región litoral ecuatoriana en la provincia del Guayas, más conocido como Santa Clara de Daule. Cuenta con cinco parroquias principales, dos de ellas urbanas y tres rurales. Debido a su ubicación en plena zona ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida de 20 grados a 27 grados centígrados durante todo el año. Definido por su importante producción arrocera, el cantón cuenta con una hidrografía muy extensa, las cuales la conforman el río Daule, Salitre, Pula, Vinces, entre otros, y con unos significativos canales de riego. El cantón Daule no cuenta con áreas protegidas según la gestión ambiental de la municipalidad. Para empezar con los atractivos turísticos tenemos al río Daule que es un atractivo natural en la tipología y subtipología río. El río Daule abarca gran parte del de la provincia del Guayas del norte a sur y su extensión es de 131 kilómetros sin contar las curvas y contando las curvas de 334 kilómetros. También atraviesa la ruta fluvial agrícola, por lo cual se puede navegar en distintas embarcaciones. El siguiente es el Valle de los Lojas, que también es un atractivo natural, en la tipología bosque, en la subtipología seco, está al lado del río Daule en algunas partes, tiene manantiales, zonas rocosas, y en especial se caracteriza por el bosque de los guayacanes que florece en determinado tiempo. El siguiente es la Iglesia Señor de los Milagros, que ella es una manifestación cultural en la tipología arquitectura, subtipología vernácula. La Iglesia Señor de los Milagros fue construida en la época colonial y es muy conocida por el Cristo que está en su altar, que en este caso es negro, y vía que fue talla de madera. El siguiente es el Balneario de Agua Dulce Virgen de Lourdes, se encuentra a las orillas del río Daule, lleva el nombre de una virgen que según los creyentes cura las enfermedades. Su tipología es arquitectura y su tipología es la infraestructura recreativa por la existencia de algunas cabañas donde se puede realizar algunas actividades recreativas. El siguiente es el Balneario de Agua Dulce Limonal, que tiene ese nombre por la parroquia donde se ubica. Es de tipología arquitectura, subtipología infraestructura recreativa. También existen cabañas donde se puede degustar diferentes platos típicos de la zona, se puede también navegar y nadar, y también hacer otras actividades recreativas. El siguiente es el Museo del Colegio Juan Bautista Aguirre. Es una manifestación cultural en la tipología arquitectura, subtipología infraestructura cultural. Como dice, está dentro del Colegio Juan Bautista Aguirre, que lleva el nombre de un poeta muy famoso en la época colonial y muy importante para el Ecuador. Este museo contiene algunas infraestructuras arqueológicas, de las culturas Daule y Tejar, también Peripa. El siguiente es el Centro Recreacional Turístico Mi Pequeño Paraíso, que contiene algunas instalaciones como las que se puede observar en la fotografía. Está en la tipología arquitectura, la subtipología infraestructura recreacional. Además, tiene el servicio de alojamiento y servicio de masajes y otros juegos de mesa o juegos de cancha. El siguiente es el Centro Recreacional Turístico Oasis. También es una manifestación cultural en la tipología arquitectura, subtipología infraestructura recreacional, ya que fue creado para este fin. En este centro recreacional se mantiene abierto las 24 horas del día. Servicio de alojamiento y servicio de alimentos y bebidas. También se puede realizar algunas actividades recreacionales. Como ya había mencionado anteriormente, se pueden realizar algunas actividades turísticas en los diferentes atractivos turísticos, pero en este caso voy a mencionar los que son generales en el cantón, como el ciclismo, la natación, la pesca, el avistamiento de aves, la cabalgata y el senderismo. Ya, empezando con la gastronomía, tenemos a los jugos naturales que son realizados con frutos de la localidad, que en este caso puede ser el guineo, la sandía, el melón, el mango o también la caña. Ese se puede degustar en locales como el que está en la imagen, que se llama jugos y cócteles medicinales. El segundo es el dulce de pechiche, que lleva el nombre del ingrediente principal, que en este caso es el pechiche, que es una fruta muy parecida a la cereza. Ya, siguiendo con el dulce de Giron, que es el fruto que ven en la imagen, es como una especie de crema que es consumida por los locales. Existe un negocio que se dedica exclusivamente a realizar esto, que se llama el negocio de Doña Mérida. Ya, el siguiente es el bollo de pescado, que es un envuelto, en este caso, de plátano verde, relleno de pescado. Es muy popular en la zona. El siguiente es el caldo de salchicha, que lleva el nombre del ingrediente principal, que en este caso es la salchicha de sangre de cerdo. Y existen varios locales en los cuales se puede consumir este platillo. El siguiente es la cazuela de pescado, que se caracteriza por el recipiente donde está servido. Otro plato muy típico es el arroz con menestra, que puede ser consumido como está en la imagen, o con carne asada u otros añadidos. El siguiente y último es el arroz con pescado frito, que se caracteriza mucho en la zona costera. Depende de qué se pesque, en este caso puede ser corvina o tilapia. Festividades. La cantonización se celebra el 26 de noviembre desde 1820, porque en el Honorable Colegio Electoral de Guayaquil, el personaje José Joaquín Yolmedo decretó la cantonización de Dable. El Señor de los Milagros o Cristo Negro. Este se encuentra en una iglesia, realiza grandes milagros cuando se lo invoca con fe y humildad. Además, antes la imagen era blanca, pero en forma de protesta se le había cambiado el color de piel. La fiesta patronal es celebrada cada 14 de septiembre, día de la exaltación de la cruz. Nuestra Señora del Carmen. El 16 de julio de 1251 se dice que la Virgen del Carmen se le apareció a San Simón Stock. Tiempo después se celebraría a nivel mundial una festividad muy notoria en el Cantón Daud. Santa Clara. El 11 de agosto se celebra a Santa Clara de Asís, patrona de la televisión, telecomunicaciones y clarividentes. Santa Clara fundó la Orden de los Claristas, una rama femenina de los franciscanos. San Francisco de Asís. El 4 de octubre, los fieles católicos de Daule celebran a San Francisco de Asís. Además, una de sus parroquias los celebra más por llevar su nombre. Mapa vial. Se ubica un mapa turístico del Guayas en el cual se puede observar las vías y los atractivos turísticos que corresponden a la provincia y al Cantón. Una vía principal que cruza por la parte sur del Cantón Daule es la transversal austral, la E40, la cual es una carretera que atraviesa las provincias de Santa Elena, Guayas, Cañar, Azuay y Morona, Santiago. Una vía secundaria que pasa por el OESA del Cantón es la lateral Novol Daule. Respecto a la estructura empresarial turística del Cantón, cuenta con 80 empresas de actividad turística, según el Catastro Mintur de 2021. En la actividad de alimentos y bebidas cuenta con 74 empresas, el cual equivale a un 92.5% del total general. En alojamiento solo cuenta con una empresa, el que equivale 1.25%. En intermediación tiene dos empresas, equivale al 2.50%. Operación e intermediación tiene dos empresas que equivalen al 2.5% y finalmente transporte turístico que cuenta con una sola empresa y equivale al 1.25% del total general. Bueno, yo les voy a explicar sobre la infografía de la demanda turística. En el Cantón Daule, el Cantón Daule en su propio PDOT, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, nos menciona que no se toma en cuenta el número de visitantes que llegan a este lugar, por lo cual tomamos como base la investigación a la parroquia Laurel que se encuentra dentro de este mismo cantón. En esta investigación se tomó una población muestra para hacer una encuesta y determinar cuál es la demanda de esta parroquia. Ya, se dice que el ranking de visitantes varía de 35 a 36 años y en segundo puesto los de 18 a 24 años. El porcentaje mayor que visita este lugar son local, o sea, es la gente local con un 77%, regional con un 20%, el 12% es nacional y el 1% es extranjero. Se dice que prefieren el transporte público con un 72% de respuestas y el privado con un 28% de respuestas. El gasto tiene una media de 16 dólares a 30 dólares y los medios de comunicación por los cuales la demanda se informa de estos atractivos turísticos ubicados en la parroquia Laurel dentro del Cantón Daule es por internet, por las redes sociales, con un 43% seguido de la televisión y de la radio. Como ya había mencionado antes, las actividades turísticas que más se realizan en este canto son las actividades recreacionales. Campañas promocionales. Daule cuenta con diversos medios publicitarios. Un ejemplo son las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram que cuenta la alcaldía de Daule y la página web del gobierno autónomo descentralizado de Daule en la cual podemos encontrar información turística tanto como de sus atractivos naturales, culturales, sus platos típicos y las fiestas cantonales que tiene el lugar. Así como la guía turística del Guayas en el cual el cantón destaca como uno de los mayores productores arroceros de la provincia. También nos muestra otros datos turísticos turísticos del Cantón. Muchas gracias.